Y a zapatear todo el mundo, pero con fortaleza de Michoacán con Pacoco ¡Eso! Mira lo que detrás que desecho Lima, desecho Lima Mira lo que detrás que desecho Lima, desecho Lima Una pineta de oro y una chalina y una chalina Una pineta de oro y una chalina y una chalina Oye María, tu mamá viene Oye María, tu mamá viene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene Somos Música Mira lo que detrás de manzanillo y manzanillo Mira lo que detrás de manzanillo y manzanillo Una pineta de oro y un anillo y una chalina y un anillo Una pineta de oro y un anillo y un anillo Oye María, tu mamá viene Oye María, tu mamá viene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene Y un saludo hasta el Estado de México Santana Ocuila, Colombia, Santiago Vaz Ahí le vamos compa Silvino Mira lo que te traje del aguacana, del aguacana Mira lo que te traje del aguacana, del aguacana Una cuneta de oro, cuneta de ti y otra pa' tu hermana Una cuneta de oro, cuneta de ti y otra pa' tu hermana Oye María, tu mamá viene Oye María, tu mamá viene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene chiquita ¡Sí! ¡Gracias!